hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que para este avance del capítulo 99 en el desafío 20 años se vivirán muchas emociones ya que se jugará el gran desafío de sentencia y servicios pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia de hambre los equipos batallaron y dejaron hasta su último aliento en el box amarillo los ganadores fueron el equipo pibe por su parte el equipo pibe sentenció a la primera pareja que irá muerta en el box negro que fue natalia y vi perdiendo el avance se llevará a cabo el desafío de sentencia y servicios los equipos pibe y tino lucharán a muerte por los servicios de la casa y sobre todo por el arriendo comentan por diferentes spoilers que los ganadores de este desafío de sentencia y servicios lo gana nuevamente el equipo pibe que de hecho el equipo pibe hará el ciclo perfecto pero lamentablemente el equipo le toca sentenciar a una pareja de su mismo equipo y todos opinan que es la única pareja que no ha ido a muerte en este nuevo ciclo de la etapa dorada y deciden que son olímpico y karen de hecho comentan que ellos serán los eliminados en este nuevo ciclo que piensas déjame saber tus comentarios y 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